Venimos con reclamo por parte de los estudiantes del cuerpo directivo y del cuerpo docente desde hace mucho tiempo, sin obtener resultados, por una cuestión o por otra. Y bueno, los chicos habían tomado una medida de toma de la escuela y los docentes nos reunimos y decidimos de manera conjunta que en realidad el nivel de inseguridad que sospechábamos que había ameritaba la suspensión de las clases. Así que en el marco de estas medidas de lucha hicimos esta clase pública. Lo que estamos esperando ahora es el relevamiento que está realizando la gente de seguridad y higiene que está a cargo de la señora Andrea Ferrazzioli que muy amablemente enseguida respondió. Y de ese relevamiento de seguridad queremos que nos den respuesta que firmen si la escuela está en condiciones o no está en condiciones de dar clases. Si está en condiciones reiniciamos de manera inmediata la gente. O sea que no van a tener clases hasta tanto no se conozca este informe. Este informe y sobre todo el dictamen de que la escuela está en condiciones.